Y bueno pues nos han invitado a una danza que van a ser nuestros amigos de Tepozotlán y nos encontramos con nuestro amigo Topilsin. Topilsin buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Oye, este evento para ustedes ¿qué representa? Representa un trabajo con la comunidad de aquí de Tepozotlán porque este lugar, el Lanzarote, se encuentran dos agüehuetes muy antiguos a los cuales se les viene a pedir lluvia, se les viene a pedir agua para los cultivos. De hecho la comunidad viene, hace su misa, vienen los campesinos, traen flores, traen ofrendas y comen aquí en este lugar, hacen una fiesta junto con el agüehuete, el Lanzarote y a eso venimos principalmente a apoyar a nuestros hermanos para este tipo de ceremonias. Oye, ¿por qué es importante que México conozca nuestras verdaderas raíces de México antiguo? ¿Por qué es importante? Es importante porque a través de conocer nuestras raíces vamos fortaleciendo nuestra identidad y vamos desarrollando nuevas formas de entender la vida, de vivir. ¿Esta ceremonia que van a hacer ustedes o este trabajo que van a realizar es precisamente para que haya más lluvia, mejore las cosechas, tengamos mejor calidad de vida? Sí, efectivamente para que tengamos más alimento, para que el pueblo no sufra por el hambre, no sufra por el agua, que ya empiece a escasearse. Este, por todo eso y aprovechando que estamos en esta celebración de las fiestas de pedir lluvia, quiero aclarar que la lluvia se empieza a pedir en todo el país, empieza desde la zona sur, desde el primero de mayo y viene a terminar precisamente 15, 16 de mayo. Que el 17 de mayo se cierra el ciclo con el primer paso cenital del sol sobre la Ciudad de México. Oye Topilzin, y nos puedes decir rápidamente, porque yo sé que ya están a punto de iniciar la ceremonia, ¿qué es lo que vamos a poder observar aquí en algunos instantes? Sí, vamos a danzar para el Agüegüete, pero aprovechando la ceremonia vamos a hacer siembras de nombres, porque también estamos en un mes que se llama Hueitos Hostil, la gran vigilia, y en este mes se hacían siembras de nombres a los niños, se les daba el nombre, lo que ahora conocemos como un bautizo, pero bueno, para nosotros es sembrar el nombre, dar el nombre a una persona, y eso vamos a hacer hoy a nuestros hermanos, que ya no son niños, son adultos, y que han decidido tomar su propia identidad, eso vamos a hacer hoy aquí, darles el nombre. ¿Y algo más que gustes agregar para nuestros amigos que nos van a estar observando ahí en internet los videonautas? Bueno, invitarlos, invitarlos a que vengan y conozcan esta tierra muy bonita de Tepozotlán, sí, muy hermosa, donde tenemos esta gran herencia de un árbol antiguo que se llama el Abuelo del Agua, Agüegüete, el Abuelo del Agua, y que vengan y conozcan, pueden acampar, pueden comer, hay albercas para nadar, hay varias cosas, y bueno, también no solo es esta parte, tenemos Arcos del Sitio, el mismo Tepozotlán, la época colonial, y varias comunidades que hay aquí, que tienen sus propias particularidades. Pues ya lo saben amigos, si ustedes quieren venir aquí a colaborar con estos grupos, pues vayan a sus comunidades, a las plazas públicas. Gracias por ver el video.